¿Cómo vamos a mandar a Dios unido? Hay que pensar, hay que pensar, no solo otra madre, mamá. ¿Ya ves? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Cholito. Así me llaman en el pueblo. Tu placa. Cholito. ¿Quieres volver a tu pueblo? Sí, niña. ¿Lo conoces? Por favor, llévanme y díganme algo así. Sí, tranquilo. Y a pronto te indicaré el camino. ¡Ey! ¿No tiene nada que hacer? Sí, señora. Su marido me ha dado otro trabajo para hacer. ¿Su marido? ¿Su mamá? ¿Su mamá? Chavita, chavita, toma esta gallina. Ella está bien peladita para que coma. Chao, no se puede que no se la encuentre. Gracias, niña. ¡No, no, 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 niña! ¿Qué cosa? Este, este es hijo de su padre, ¿qué cosa, además? Esa amiga de ella es que... ¡Gracias! No se desconcentre, por favor. No, sí, pues. Ya salí. Deje de cansar de concentrarlo ahí. Hay que hacer una tupera para mover este. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué? ¡No te pagas, humo, pues hoy! ¡La heña húmeda, te vi tres, pues! ¡La heña húmeda, la heña húmeda! ¡Hueca, qué eres, qué cosa! ¡Claro! ¡Cembre! ¡Por tres! ¿Qué es? ¡Gallinita! ¡Gallinita! ¡Zoro! ¡Ya! ¡Ya, bela, niña! ¡Ya, gracias! la abuela está si necesita más candela apura, apura, haz para cantar para cantar